Actualmente existen un sinfín de funciones secretas que poseen los celulares. Hoy conoceremos cinco de ellas. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Conectar mouse y teclado. Para esta función se necesitará de un cable USB que puede adquirirse en cualquier tienda electrónica. Este es un simple adaptador que de un lado tiene un conector permitiéndolo conectar al celular o tablet y de otro lado un puerto USB. De esta manera se podrá conectar un mouse permitiendo usar el celular como un computador. También se podrá conectar un teclado transformándolo definitivamente en un PC. Fondo negro. Se puede economizar mucha batería solamente cambiando el fondo de la pantalla a negro. De esta forma los pixeles negros ayudan al dispositivo a economizar batería ya que esos pixeles se quedan completamente desactivados. Apagar música automáticamente. Esta función es ideal para aquellos que gustan de dormir escuchando música. Ya que podrá programar el celular para que se apague automáticamente. Para usar esta función solo necesita irse al reloj, luego ajustar hora y configurar. Luego se debe buscar en la lista de opción para reproducción. Para Android se debe ir a reproductor de música, luego a opciones y activar la función música off. Y de esta manera determinar el tiempo en que la música se apagará. Dispositivo perdido. Para activar esta función basta con ir a configuración, después a seguridad y seleccionar administradores de dispositivo. Después se debe ingresar al sitio web de Android y registrarlo. De esta manera, si en algún momento se pierde el celular, se debe ingresar a la cuenta donde se observan tres opciones. La primera es llamar al dispositivo y así el celular empezará a sonar al máximo volumen. La segunda es bloquear. La tercera es apagar todos los datos del celular. ¿Cuánto queda de batería? Android ofrece una gama de nuevas estadísticas para dar un margen preciso de cuánto tiempo queda batería restante. Estas estadísticas incluyen cuánto tiempo va a demorarse la batería a encargar y cuánto tiempo tardará para apagarse. Para ello, solo hay que ir a configuraciones y después a estadísticas de la batería.